pues si es mi gente hay que quitar este tornillo de ahí ya yo lo quité para poder tirar el amortiguador hacia abajo tenemos que ir allá arriba la parte de arriba a quitar el tornillo 14 para que pueda bajar el amortiguador y así sacarlo de ahí vamos allá vamos allá a mostrarle la parte donde está donde es que está donde viene a la parte de atrás de la camioneta y busca este lado aquí detrás del asiento aquí eso se quita y esos dos tornillos que están ahí ese uno y de allá está el otro esa doctorica tenemos que quitarla para que el amortiguador salga y y y ¡Gracias!